Si estás muy cansado o cansada, no puedes abrir los ojos y necesitas ir a la cama a dormir, ¿cómo expresas esta sensación en español? ¿Qué verbo tienes que usar? Si te suena la barriga y quieres comer, ¿cómo lo dices? Hoy vamos a ver ocho usos básicos del verbo TENER en PRESENTE. Si quieres aprender español, tienes que ver este vídeo. Presente del verbo TENER. Tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia primero. El verbo TENER es irregular. Sí, también. Vamos a ver primero el presente del verbo TENER y después te doy la buena noticia. Yo tengo. Tú tienes. Usted tiene. Él o ella tiene. Nosotros o nosotras tenemos. Vosotros o vosotras tenéis. Ustedes tienen. Ellos o ellas tienen. Ahora, la buena noticia. Hay otros verbos que se forman a partir del verbo TENER. Por ejemplo, CONTENER, RETENER, MANTENER, ENTRETENER, SOSTENER. SOSTENER. Si te aprendes la conjugación del verbo TENER, no tendrás que estudiar las demás porque son todas iguales. Yo CONTENER. YO DETENGO, YO MANTENGO, YO ENTRETENGO, YO SOSTENGO, USOS DEL VERBO TENER. El verbo TENER se usa principalmente para hablar de las cosas que poseemos. ¿TENES UN BOLÍGRAFO ROJO? Sí, TENGO UNO. ¿CUANTAS CASAS TENÉIS? TENEMOS UN PISO EN LA CIUDAD Y UNA CASA EN LA PLAYA. HOLA SONSOLES GUAPA, PASA, PASA, QUÉ BONITA ES TU CASA ESTRELLA, GRACIAS. TENEMOS ESTA CASA Y TAMBIÉN UN PISO EN LA CIUDAD. OTRO DÍA TE INVITO AL PISO. LA RELACIÓN CON OTRAS PERSONAS TAMBIÉN SE EXPRESA CON EL VERBO TENER. ¿Tienes hijos? Sí, TENGO DOS HIJOS. ¿Sabes si tiene novia? Sí, tiene novia. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos hijos. ¿Doce hijos? No, doce no, dos. Tengo un niño y una niña. Mira, este es mi hijo y esta es mi hija. Para hablar de la edad, en español no usamos el verbo SER, sino los verbos TENER y CUMPLIR. El día que cumplo años, tengo un año más. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene siete años. ¿Qué edad tiene usted? Tengo ochenta y nueve años. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Él tiene siete años y ella tiene tres años. Cuando describimos las características de alguna parte del cuerpo, normalmente usamos el verbo TENER. ¿Tienes el pelo corto? No, tengo el pelo largo. ¿De qué color tienen los ojos? Tienen los ojos azules. Los dos tienen los ojos azules. Sí, como su padre. Su padre también tiene los ojos azules. Para hablar de algunas necesidades físicas, preferimos el verbo TENER. Aunque puedo decir Estoy hambrienta, Estoy sedienta o Estoy somnolienta, normalmente diré Tengo hambre, Tengo sed o Tengo sueño. Con el verbo TENER. Por ejemplo, Estoy somnolienta suena muy formal. ¿Tienes hambre? No, tengo sed. ¿Tienes sueño? Tengo mucho sueño. ¡Ay! No te he ofrecido nada. ¿Tienes hambre? No, tengo sed. Entonces, te pongo algo de bebé. ¿Quieres un refresco? Un café mejor. Cuando siento frío, no digo Estoy fría, ni tampoco soy fría, sino TENGO frío. Es igual con TENGO calor. Uso el verbo TENER. ¿Tienes frío? Sí, tengo un poco de frío. ¿No tienes calor? No, no tengo. ¿Un café frío? No, un café caliente. Lo pregunto porque hace calor aquí. ¿No tienes calor? No, no tengo. Estoy bien. Para hablar de algunas emociones que sentimos, solemos usar los verbos TENER y DAR. No, no tengo miedo. ¿Tienes curiosidad? Sí, tengo un poco de curiosidad. Bueno, cuéntame, ¿cómo os conocisteis tu marido y tú? Todo el mundo me lo pregunta. ¿Tú también tienes curiosidad? Sí, tengo un poco de curiosidad. Él es de otra ciudad, ¿no? Con TENER QUE más un verbo en infinitivo terminado en AR, ER, OIR expresamos una necesidad u obligación. Tengo que ir al servicio. ¿Qué tenéis que hacer hoy? Tenemos que estudiar. Bueno, Estrella, muchas gracias por invitarme a tu casa. Tengo que irme ya. Anda, anda. Tenemos que repetir otro día. La próxima vez te vienes al piso. Frase para practicar. Para decir tu edad en español, puedes decir TENGO AÑOS TENGO DIEZ AÑOS TENGO 27 AÑOS TENGO 43 AÑOS TENGO 52 AÑOS TENGO 89 AÑOS GRACIAS POR VER EL VÍDEO ¿Tienes dudas o preguntas? Escríbelas en los comentarios. Suscríbete al canal Learn Spanish with Rocío y activa la campana para no perderte ni uno de nuestros vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.